Yo no quiero ser un señor burgués, de corbata, rolex y me hace desfens, de esos que a las doce va a jugar al gol, con el aburrido del embajador. Yo prefiero ser, yo prefiero ser, como el río que pasa para no volver, yo prefiero ser, yo prefiero ser, canto de cigarras al atardecer, agua que no bebo la dejo correr, yo nací bohemio, ¿qué le voy a hacer? Agua que no bebo la dejo correr, yo lo dejo todo por una mujer. Yo no quiero ser un señor burgués, con su secretaria y su tarjeta exprés, de esos que nos venden la televisión, sin el lado oscuro de su fortunón. Yo prefiero ser, yo prefiero ser, como el río que pasa para no volver, yo prefiero ser, yo prefiero ser, canto de cigarras al atardecer, agua que no bebo la dejo correr, yo nací bohemio, ¿qué le voy a hacer? Agua que no bebo la dejo correr, yo lo dejo todo por una mujer.